Música 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 2-0 Momentanemente A mi favor Salud, salud 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 a todos mis fans acá Uy, estoy de rojo Música 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, que se corre el lado más! ¡Corte! Que eso no grabe... Max Point Max Point Max Point ¡Oh! ¡Ya no vale! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Evítame eso, por favor ¡Sajiro! ¡Sajiro! ¡Para que se confíe, Sajiro! ¡Y hasta cositas! ¡Se hace cositas! ¡Sajiro! 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 ¡Au! ¡Corte que es el tránsito! ¡Corte, un tránsito! ¡Vaya! ¿De qué lado? Dos o no, dos o no, ya hueá Puede ser una pequeña arriesgada ¡Quiero, Iván! ¡Ahora quiero, Iván! ¡Muy fácil! ¡Quiero, Iván, quiero! ¡Voy! ¡Me están malogrando la gente, Sajiro! ¡Ay! ¡Sajiro! ¡Mando Sámbua! ¡Vamos con un chile! ¡Voy! ¡Para que se volquen, su nó, va! ¡Sí! ¡Voy! ¡Aaah, sí! ¡Ese nota! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!